Bueno, eso es en cuanto entonces a lo que tiene que ver con laboratorios de biotecnología. Y no solo cosas que se consumen, sino también otras cosas que no se consumen, pero tienen tecnología aplicada a algo que tiene que ver también con la parte biológica. ¿Puede ser las semillas, profesor? A las semillas también, sí, les meten de todo, o sea, para que crezcan más rápido, para que sean más asistentes a las plagas. Lo que pasa es que, bueno, hay un debate muy grande con respecto a eso también, ¿no? Porque también aguantan más las heladas, aguantan más las sequías, las enfermedades, los bichitos, todo. Pero, entre Bayer y Monsanto, que son los principales laboratorios, es como que están haciendo estragos en algunos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con pesticidas y otras cosas, que también los hacen en sus laboratorios de biotecnología. Entonces, antes de seguir, los fluidos, entonces, para los cuales se realizan los diagnósticos, resumiendo, son la sangre, la orina, la saliva, la materia fecal, el líquido cefalorraquidio, el líquido peritoneal, el líquido pericardial y el sinovial, el fluido sinovial. Además de otros, y habíamos dicho que los técnicos en laboratorio trabajan en laboratorios clínicos de los que están en los hospitales, laboratorios de referencia, que trabajan a niveles industriales en cuanto a la carga de análisis que pueden realizar, la cantidad de muestras que pueden manipular, laboratorios de biotecnología, que son los que habíamos explicado recién. Y por último, estos tipos de laboratorios, que son de tipo industrial, pero son, dice, non-clinical, o sea, son laboratorios, primero que nada, industriales, y luego son de carácter no clínico. Por ejemplo, les voy a contar, laboratorios industriales no clínicos son más fáciles de dar ejemplo. Por ejemplo, Römer's, Balearda, Bayer también, en la división consumer, consumidor, ¿qué otros laboratorios se me ocurre? Montpellier, todos los laboratorios que hacen medicamentos, o casi todos los laboratorios que hacen medicamentos, medicamentos, ¿sí? Para consumo humano, y quizás también para animales, ¿sí? También. Bayer creo que tiene una división de veterinaria también. Así que bueno. Ahí también lo que hacen es agranel, producción agranel, pero más que nada de medicamentos, por eso son industriales, ¿sí? Industriales. Así que bueno. De los cuales, uno de los que más carga de producción, capacidad de producción tiene acá en Argentina, es Römer's, junto con Vagó, también, Elea, también, Casasco, y lamentablemente esos tres o cuatro que nombré, junto con algún otro que estoy olvidando en este momento, son los que más caro te cobran los, los, porque bueno, por la materia prima, la cosa está en la calidad de la materia prima de los excipientes, también. No solamente la calidad de la materia prima de los, de las drogas, ¿sí? Farmacológicas, sino la calidad de la materia prima de los excipientes que vienen, o sea, la celulosa microcristalina, y otras cosas que le ponen para terminar de hacer el producto final, ¿sí? Esa, esa es, por eso no vale lo mismo, que es eso, la aspirineta, la aspirineta de Bayer, que, la versión del laboratorio ISA, argentino, el Instituto Seroterapico Argentino, que tiene la marca ISA, que también se vende, que es ISA aspirina, que también vienen 60 comprimidos, aspirinetas, está 360, y ahora no me acuerdo, pesos, no me acuerdo ahora cuánto está en la caja de 60 de aspirinetas, por ejemplo, tiene que estar quizás un poco más cara, pero bueno, eso hace las diferencias entre laboratorios, entre los productos, mejor dicho, de los laboratorios industriales, sino clínicos, así que bueno, pero ahí también trabajan, los técnicos en laboratorio, en esos, todos esos laboratorios, desde laboratorios que están en hospitales, laboratorios clínicos, hasta los laboratorios, industriales, ¿sí? Donde hacen medicamentos, bueno, listo, vamos a pasar, al siguiente, ok, vimos la función, del técnico laboratorio, vamos a bajar, ok, como les dije, en la primera clase, no vamos a ver todo completo, vamos a, aquí, a la carilla número 4, a esta sección, que se llama, specialty areas, áreas, como se puede ver acá, porque es igual en español, y esta palabra, especialización, specialty, áreas de especialización, en qué áreas, se pueden especializar, ¿sí? Recuerden que, más allá de que se pueden hacer paralelismos, estas son, este es un PDF que habla, sobre, el técnico de laboratorio, en Estados Unidos, ¿sí? ese, postítulo, como les había dicho, bien, vamos a empezar, como siempre les digo, haciendo, foco en palabras claves, para que quede, este, más, más claro, más rápidamente, de acá, de la, de la, anterior, del parrafito, este anterior, alguien, me quiere, hacer, alguna consulta, comentar algo, decir algo, preguntar algo, antes de empezar, con el otro, ¿sí? No, quedó claro, profesor. Bueno, vamos a, entonces, a la carilla 4, áreas de especialización, fíjense, esta palabrita, que resalta recién, que está, en letra inclinada, ¿sí? Antes, a la letra inclinada, se decían, bastardillo, ¿sí? Letra inclinada, dice, generalists, generalists, similar en español, generalistas, ¿sí? Y esta primera palabra, que está acá, que es, most, most, M-O-S-T, most, en inglés, esta no es una palabra técnica, esta sí, generalistas, sí, most, dice, y quiere decir, la mayoría de, o la mayor parte de, la mayoría de, o la mayor parte de, o sea, si dice, que, la mayoría de, acá, está la palabra, ¿no? de técnico laboratorio, como habíamos visto, dice, la mayoría, de los técnicos laboratorios, entonces, me está diciendo, que, son, generalistas, generalistas, son, generalistas, o sea, si a ustedes le dicen, que un, técnico laboratorio, es generalista, ¿por qué piensan que, los nombran, o les dan, esa cualidad a ustedes, de ser, generalistas, ¿sí? ¿por qué un técnico laboratorio, piensan ustedes, que es generalista? O sea, de acuerdo, a lo que ustedes creen, o saben, o se imaginan. Que no tiene una especialidad. Claro, exactamente, no tiene una especialidad, ¿sí? Cuando se recibe, no tiene especialidad. Tiene participación, o puede trabajar, ¿sí? Fíjense como dice acá. In all areas. En todas las áreas. Esta palabra, all, A-L-L, es la que quiere decir, todos o todas. ¿sí? Skilled, o sea, con habilidad, capacitados, skilled. La mayoría de los técnicos de laboratorio, son generalistas, dice, capacitados, o capacitadas, en todas las áreas. ¿De dónde? Bueno, de esto que es transparente, del laboratorio clínico. Quiere decir que ustedes, son técnicos de laboratorio, ahora, ¿cómo está? Sí, bueno, te vamos a mandar a, hematología, te vamos a mandar a, no sé, parasitología, te vamos a mandar a, no sé, a otra área. Quiere decir que, a donde ustedes vayan, saben hacer el trabajo. ¿sí? Por eso se los considera generalistas. Sin embargo, como dice el texto acá, acá no dice que todos son generalistas. Ojo al piojo con esto, porque después se equivocan en el parcial. No dice, como remarqué recién, no dice que todos son generalistas. Dice que la mayoría, entonces ustedes me dirán, ah, quiere decir que hay algunos que ya salen con especialización, cuando termina el postítulo. Sí, hay algunos que ya salen con especialización, porque reciben una pequeña especialización, dentro de la cursada del postítulo, allá en Estados Unidos. O sea que se le agrega más horas clase, y más horas prácticas. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo. O sea que la mayoría sí son generalistas, pero no todos. Por eso dice, however, esta palabra, que no es técnica, pero la resalto igual. However. Sin embargo, quiere decir, however. Sin embargo. Y acá será el corte, porque empieza diciendo, la mayoría son generalistas, pero la verdad, punto seguido. Sin embargo, y acá están las excepciones. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué dice de algunos? Que son specialists. Que algunos ya salen siendo especialistas. O sea, ustedes dirán, a la marocca, se queman las pestañas, o sea, duermen tres horas por día, como el finado Neustadt, ¿no? La mayoría de ustedes son muy jóvenes, y no se acuerdan de Bernardo Neustadt, pero era un periodista político que en el programa se presentaba diciendo, hola, buenas noches, soy Bernardo Neustadt, duermo tres horas. Uno nunca sabía si la verdad o no, pero ya duerme tres horas. Bueno, no quiere decir, muchas veces, algunos de nosotros han dormido tres horas, nada más, o dos, ¿no? Pero bueno. Algunos son especialistas. Dice. Y después de decir que sin embargo algunos son especialistas, ¿qué dice acá? Qualify. Calificados. Esa es la palabra en inglés para calificados. O sea, ¿qué es eso que los califica como especialistas? Acá empieza a hablar de qué es aquello que califica al recién recibido técnico en laboratorio como especialista y no como generalista. ¿Sí? Entonces, calificados por un tipo de qué? Education. Education. Un tipo de educación. Dice. Cuando yo digo educación eso quiere decir la educación mientras vos estás en la cursada. O sea, antes de recibirte. Educación durante la carrera, durante la cursada. ¿Sí? Unique. Derivada del francés, es esta palabra. También es transparente. Única. Pero única en qué sentido. En que solamente se da en ciertas universidades esta especialización dentro de la cursada, dentro de la carrera. ¿Sí? Dentro del postítulo. No en todas. O sea, y como vimos recién, como pudimos entender, en la grandísima mayoría no se da esta especialización. En la grandísima mayoría ustedes no solo ya tienen que ir con un título de grado, de base, bioquímico, como habíamos visto, bioquímico, licenciados en química, licenciados en bioquímica, licenciados en alguna otra cosa, no recuerdo cuál era. Hacen el postítulo de técnico en laboratorio de MLS. Se reciben como jornalista. Y si quieren alguna especialización tienen que ir a otro lugar. Y generalmente son juntas o sociedades que están adscritas a las universidades donde hacen la especialización que quieren ustedes. No sé, bioquímica clínica, patología clínica, hematología, microbiología, entiendan a lo que me refiero. No sé si están de acuerdo conmigo en que es cuando llegás a recibir de todo, más o menos y arrancás hasta los 19 años, 18, más o menos allá te recibís en la especialidad. Son cuatro años de carrera, entre cuatro y seis, más el postítulo un año, siete, más la especialización ocho, y más o menos a los 27 sos especialista. Es un quilombo. Me perdonan la palabra, pero es un quilombo. Está re bien organizado, o sea, pero es un quilombo. Y terminan directamente sin pestañas, directamente. consumiendo kilos de café por año, toneladas de café por año. Es terrible. ¿Por qué? Porque aparte, como vamos a ver más adelante, para entrar a las especializaciones, ustedes tienen que presentar el certificado de, no solamente los analíticos, sino también los certificados de horas prácticas de todo lo que hayan hecho antes con referencia a lo que quieren estudiar, y también certificados de horas de trabajo, o sea, certificados de trabajo en donde conste que ese trabajo obviamente tiene que ver con lo que ustedes quieren estudiar. Y los pito, ¿sí? Por si alguien quiere irse a estudiar a Estados Unidos, no se ríen. Y hay gente que me ha dicho que estaba pensando en eso el cuatrimestre pasado, ¿eh? Cuando yo le leí todo esto me dijo, bueno, primero voy a averiguar más. Entonces, educación, están calificados entonces por ese tipo de educación durante la carrera, o también por dice training, por entrenamiento o capacitación de qué tipo? Adicional, adicional, ¿sí? O sea, en la parte práctica, cuando van a hacer la parte práctica, a los laboratorios de la universidad, o algún otro laboratorio de algún hospital donde los manden. Bien. Entonces, ¿para qué están calificados con ese tipo de educación de más horas y de más horas prácticas? ¿Por qué están calificados así más allá de que sabrón que es porque van a salir especialistas esos que eligieron eso? para para realizar, recuerden que habíamos visto perform, para realizar qué cosa? Análisis de qué tipo? Más, more, la palabra M-O-R-E quiere decir más, ¿sí? para realizar análisis más complejos, ¿sí? Que lo que puede llegar a realizar un generalista. Y ahí está la diferencia, ¿sí? Quizás a un generalista no le mandan a hacer un análisis muy, muy específico de, por ejemplo, de inmunohematología o de micología o de histopatología, ¿no? Etcétera. Entonces, tiene acá, se fijan, tiene ese especialista en micología, ah, fulanita de tal, bueno, te mandamos a vos, vos tenés que hacer esto. Obviamente que les pagan más por esa capacitación adicional, por esa especialización. Entonces, para realizar análisis más complejos de lo usual, tan usual, ¿sí? dentro de un campo específico, o sea, lo importante, entonces. Para, la mayoría son generalistas cuando se reciben y algunos eligen estudiar en universidades donde saben que van a recibir una especialización dentro de la cursada de la carrera y van a tener prácticas también que tienen que ver con esas especializaciones. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿De esto? Profesor, mientras están estudiando es que se especializan, no es que terminan la cursada y después hacen una especialización, sino mientras están dando la carrera tienen más horas, carga horaria para la especialización? Claro. Ese ejemplo que diste vos es así para los que eligen estudiar en una universidad donde ya saben que tienen especialización dentro de la carga horaria. ¿Sí? Por eso se fijan primero cuáles son las universidades que ofrecen eso, porque digamos con él de diez universidades, ocho o nueve salís como generalista y una o dos nada más salís como especialista. Entonces, ahí está el tema. Si vos elegís una de las dos donde vos ya te fijaste que vas a salir como especialista, sí, vas a tener más carga horaria por la especialización y más horas prácticas por eso mismo también. Esa es la diferencia. pero no pasa eso en todas, quiero decir. ¿Sí? Son las menos, digamos. ¿Se entendió la diferencia ahora? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, faltan cinco minutos. Acá estas son bastante, son técnicas las palabras de las especialidades pero son bastante parecidas a las del español así que no vamos a tener muchos problemas. Las especialidades incluyen clínico, profesor. Sí. ¿Quién qué? Sí. La palabra que está antes. Está, está. Sí. Field campo. Dentro de un campo específico. O sea, para realizar, como dije acá, análisis más complejos de lo usual, que esta no me quedó resaltada, y within, esta que está acá, W-I-T-H-I-N, quiere decir dentro de, para realizar análisis más complejos de lo usual, o que los usuales, dentro de un campo específico. Las especialidades incluyen, entonces, clinical biochemistry, o sea, de atrás para adelante, bioquímica clínica. Esa es una especialidad. Fíjense que no está dentro de la carrera generalista. Para estudiar como especialidad bioquímica clínica, tienen que, una de las dos, tienen que ir a una universidad que ya la tengan la carga horaria, o tienen que hacer la especialidad una vez que se recibieron. Así que, es así la cosa ya. Otra de las especialidades, hematology, hematología. Otra, coagulation, coagulation, coagulación. otra especialidad, microbiology, microbiology, microbiología, materia que ustedes van a tener, o si creo que ya tienen, no van a tener. ¿Sí? Luego, otra también materia que ustedes tienen o van a tener y que también es una especialidad. Bacteriology. Bacteriology. Bacteriología. Linda, linda especialidad. Toxicology. Toxicología. Bacteriology. También linda especialidad. Tiene sus reveses, tiene sus cosas jodidas, pero es linda especialidad. Toxicología. Esto incluso, incluso hay muchos que estudian toxicología también para ingresar a los laboratorios de las Fuerzas Armadas o de las policías también. ¿Sí? Luego, virology, virología, otra especialidad, virología, que ustedes también tienen como materia junto con serología. Seguimos con las especialidades. Parasitology. Parasitología. Parasitología. Otra. Mycology. Micología. ¿A qué se dedica la micología? El estudio de los hongos. Los hongos. Muy bien, muy bien. Los hongos. La tienen como especialidad también dentro de las áreas que pueden estudiar. Estas también la tienen como materia immunology, immunology, inmunología. Muy importante. Muy importante. Nosotros los alérgicos la tenemos muy en cuenta la inmunología. Lamentablemente los que tenemos alergias crónicas la tenemos muy en cuenta. Y también tenemos esta immunohematology. Immunohematología. Que algunos la consideran una especialidad dentro de otra, pero se da como especialidad aparte también. Immunohematology. Fíjense que aclaran dentro de, entre paréntesis, blood bank. Blood ya vimos que era sangre. Bank en inglés parecido al español. Banco. Banco de sangre. Para quienes vayan a trabajar es especialmente hecha para quienes vayan a trabajar sobre todo a bancos de sangre. ¿Sí? Bien. No sé si alguna vez han trabajado o quieran trabajar o han pisado bancos de sangre, pero bueno, esa especialidad es justa para un banco de sangre. la Immunohematología. Bueno, terminamos las especialidades y las dejo libres. Otra especialidad, Histopathology. Histopathology. Histopathología. Otra especialidad, Histocompatibility. Histocompatibilidad. Histocompatibilidad. Otra. Cytopathology. Cytopathology. Cytopathología. Cytopathología. Está más sencilla. Genetics. Genética. Muy, pero muy interesante. Especialidad la de genética. Muy interesante. Pero también, así como es interesante, es difícil. ¿Sí? Genética. Y tiene todo un trasfondo ético-moral muy, muy grande. ¿Sí? Bien. Otra especialidad, Cytogenetics. Cytogenética. Otra especialidad, Electron Microscopy. Electron Microscopy. Electron Microscopy. Traduciendo, de atrás para adelante, tenemos primero Microscopy, que es microscopía. ¿De qué tipo? Electrónica. Microscopía electrónica. ¿Sí? Y por último, especialidad de IVF Labs. IVF es esta sigla, en inglés la I se pronuncia I, la B corta se pronuncia V, y la F se pronuncia F. IVF Labs. Laboratorios de IVF, ¿qué es IVF? In Vitro Fertilization. O sea, fertilización in vitro. Hay una especialidad que ustedes pueden estudiar, que es para trabajar en laboratorios de fertilización in vitro. ¿Sí? Que es muy interesante también. Y no todos, no todos la eligen. No todos la eligen. Pero bueno, son gustos, cada uno la elige y la que más le atrae. ¿Sí? Bien. Bueno, la clase que viene seguimos con lo que resta de esta sección y cuáles son los que los organismos que emiten las diplomaturas y las certificaciones de estas especialidades. ¿Sí? Y las condiciones que ponen. Son muy rígidos, muy así, para poder ingresar siquiera a anotarse. ¿Sí? Hay que dar un curso de ingreso luego de anotarse. Y para anotarte tenés que juntar un papelerío como que le dije hace unos minutos. Así que bueno, es un poquito quilombado. Pero bueno. Bueno, gente, las dejo. así pueden estar tranqui para la clase antes de la clase de matemáticas. ¿Sí? Les dejo un abrazo grande a todas y a todas. A todas. Nos vemos. Hasta luego. Que sigan bien. Nos vemos. ¡Gracias!